Por tanto, amados míos, no siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, sino mucho más a la hora de mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, ayer tenemos la costumbre, cuando vamos en el coche, mi mujer y yo, pues, ponemos alguna predicación y vamos escuchando cosas que nos actualizan, cosas que nos recuerdan, que nos hacen llegar parte del tiempo atrás, donde lo que Dios decía tenía mucho peso. Con respecto a lo que hoy sucede, la palabra de Dios sigue teniendo peso en todos los tiempos y en todas las edades. Pero parece que en nuestro tiempo no se le presta la atención debida, ni pesa lo que debiera pesar. Y veníamos escuchando a un hombre de Dios que ya partió con el Señor, no sé si fue este año o el año pasado, se llamaba David Wilkerson. Él fue el autor del libro La Cruz y el Puñal. Yo no sé si han visto esa película. Si no la han visto, les recomiendo que la vean en YouTube, la pueden ver. Y él sintió una gran preocupación por las almas. Él era un pastor en un pueblo perdido, allí en una sierra, en Estados Unidos. Y él tenía un anhelo profundo de servicio hacia Dios, era un hombre joven. Y entonces él veía que él estaba perdiendo mucho tiempo. Él venía cansado de hacer su labor pastoral. Llegaba a casa, se sentaba delante de la televisión, invertía dos horas o tres horas. Y algo comenzó a molestarme. Y él decía, ¿por qué estoy yo perdiendo el tiempo aquí? Que no me está instruyendo. Yo debiera operar mejor con mi tiempo y dedicarlo a hablar con Dios. Y en el momento en que él dispuso a hacer esto, dice, una cosa que voy a hacer es vender mi televisor. ¿Quién no ha hecho eso en tiempo atrás, cuando se advertían que una vida de santidad es más importante que cualquier otra cosa? No había nada que ocupara el altar que no fuese la palabra de Dios. Yo recuerdo, hermano, que hubo un tiempo en que vendieron sus televisores. ¿Pero qué pasó? A las tres semanas se estaba comprando otro. Se habían deshecho porque entendieron que su tiempo para el Señor era más importante que el tiempo que dedicaban a la caja boba. Y este hombre, después de que empezó a orar, empezó a sentir inquietud. Y una noche en su despacho, sobre la mesa había una revista y un artículo sobre un muchacho que habían asesinado en Nueva York. Y él sintió peso por aquellos pandilleros los cuales habían llevado a cabo esa matanza. El muchacho que mataron tenía la polio. Así que ustedes imagínense, los piecitos no le servían para nada, andaba con muletas. Estaba impotente para defender ante cualquier eventualidad. Si le iban a atacar, su única defensa son las muletas. Pero si él levanta las muletas del suelo, se cae, se da un golpe. En fin, acabaron con su vida. Y el pastor sintió peso, dolor por la muerte de este muchacho. Pero peso por aquellos muchachos que iban a ser condenados. Y las cadenas en Estados Unidos, las cadenas perpetuas, allí son perpetuas. No son como aquí, que aquí te echan máximo 20 años. Y si te portas bien, a los 10 ya están en la calle y vuelves a hacer la misma. Bueno, no, allí no. Allí si la haces, la pagas y vas a la calle. Entonces este hombre sintió el peso. Y él sintió de parte de Dios que él tenía que ir al sitio. E intentar hablarles a estos muchachos para ganarlos para Cristo. Bueno, vean o lean el libro, si tienen curiosidad, o vean la película de cómo acaba. Yo lo que sí puedo decir es que en 1981, cuando yo vi esa película, yo dije, Señor, si tú cambiaste a este hombre, también me puedes cambiar a él. Ese día yo nací. Mayo o enero de 1981 fue cuando yo vi esa película. Y fue lo que ayudó a cambiar mi vida. Yo había buscado en Dios, pero no lo hallaba tal cual él es. Hasta que descubrí, a través de los hechos que Dios había realizado en la vida de este hombre, en la vida de estos muchachos y en la vida de otros, Dios transformó e hizo posible, hasta la fecha, su salvación, su cuidado y su misericordia en mi vida. Hoy, hoy, se enseña un evangelio tan sencillo que sólo se habla de un salvador, pero no se habla de un Señor. Yo puedo decir, Cristo te ama y murió en la cruz del Calvario para salvarte. Yo puedo decirlo y lo digo. Y la gente lo quiere y lo entiende y lo recoge para sí. Si tú quieres, Él puede salvarte. Pero lo que no se explica es lo subsiguiente. Es Señor. Cuando nosotros nos damos a Cristo, nos damos en cuerpo, alma y espíritu. No decimos, Señor, creo en ti, tú eres mi salvador. Decimos, Señor, tú eres mi salvador y Señor. Y debemos tener esto presente. Porque en la medida en que esto no se enseñe como se debe hacer, seguiremos teniendo personas engañadas. Personas que han escuchado el mensaje a medias y no se le ha dicho el resto. Porque el hecho de intentar vivir la vida cristiana y siendo Cristo nuestro Señor, implica cambio. Pero no un cambio de 20 grados. Es un cambio completo, 360 grados. Pablo decía que él ya no vivía para sí. Que todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Pablo entendió perfectamente. Y cuando le hablaba a la iglesia en Filipos, él les estaba diciendo, hermanos, yo sé que ustedes han creído. Y sé que se mantienen fiel. Aunque yo no estuviera viéndolos, yo sé que ustedes van a permanecer fiel. Fíjense qué confianza él tenía en aquellos hermanos y entendieron bien la salvación. Y entendieron bien que no sólo era salvador, sino que también era Señor de sus vidas. Hace muchos años, en Hollywood, recuerdan las películas del oeste. Y a hoy no se venga, hoy los muchachos les ponen películas del oeste y quieren quitarla. Ellos quieren otro estilo de películas. En ese tiempo había una muchachita. Ella había escuchado del Señor durante su infancia. Iba a la iglesia. Pero ya está, para ella estaba cumplido. Pero alguien le dijo, dice, mira, el Señor no es sólo ir a la iglesia. Tú no eres salva porque papá y mamá estén en la iglesia y hayan dicho que eres salva. Ah, pues yo consideraba que sí, porque mi papá y mi mamá son los pastores y yo pues... No, tú no has entendido. Tú tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador y tiene que haber un cambio. Hubo cierta rebeldía en esta muchacha. Y ella tenía desde la niñez el querer ser actriz. Muy bien, pasaron los años y su vida la verdad es que no iba bien, iba de mal en peor. Pero quiso ser actriz y pudo entrar en Hollywood a ser actriz. Y se casó con el mejor artista que hacían las películas del oeste, de Convoy. Y un día ella recordó su compromiso que había hecho, hacía años, pero lo había olvidado. Y sabía que el mundillo del cine es toda una parafernalia, es una mentira. Si la vida es una mentira, ya el teatro es una mentira doble. Entonces ella, recordando eso y pasando malos momentos en su carrera y en su matrimonio, recordó el compromiso con el Señor y volvió a retomar y dijo, Señor, si has de transformar mi vida, hazlo, pero úsame para ti. Y Dios le tomó la palabra. Billy Graham fue un gran predicador del siglo XX, y él murió ahora en el siglo XXI. Un hombre que se dio por completo a la evangelización y a enseñar y traer multitudes a los pies de Cristo. Pues esta mujer, que había olvidado aquella promesa, el Señor la restaura y pasa a ser la secretaria de Billy Graham, la que lo acompañaba, trabajaba, preparando, haciendo las campañas evangelísticas. Olvidó lo que fue su trabajo y volvió a retomar aquel compromiso que ella había hecho con el Señor. Encuentran ustedes, en esta carta a los filipenses, en el versículo 12, y cuidado porque yo no voy a entrar en polémicas con nadie, yo ya tengo muy claro en quién creo, qué creo y qué enseño. Y no entro en polémicas en cuanto a lo que el apóstol está diciendo aquí, porque los textos hay que entenderlos en su contexto. Usted no puede sacarlo para hacer con ello una religión o para formar una doctrina. Cuidado, los textos tienen que ir en su contexto. Y para que no se olviden, porque esto es un punto importantísimo, yo les recomiendo siempre lápiz y papel. Apunten, oyendo solamente se retiene el 5%. Oyendo y escribiendo se retiene un porcentaje más alto. Oyendo, escribiendo y compartiendo un porcentaje más alto. Oyendo, viviendo, compartiendo y viviendo, casi se retiene el 100%. Pero si se quedan con el 5%, mañana les van a preguntar, ¿y de qué hablaron? Ay, pues mira que el pastor habló muy lindo, habló muy bien, pero, ¿y qué dijo? Algo que le pasó a los filipenses, o algo que le pasó a una actriz que estaba en Hollywood. Pero, ¿cuál fue el desarrollo de lo que dijo? Ay, no me acuerdo. Es tristeza cuando nuestra mente nos juega esa mala pasión. A mí ya me falla. Me voy a recordar muchas cosas y ya se me van al baúl de los recuerdos. Tengo que volver hacia atrás, pero no dejo que tomo nota porque yo no me fío de mi memoria. Siempre tomo nota allí donde voy. Así que Pablo le da una presentación a la iglesia de Filipo, lo mismo que nos va a dar a nosotros la exhortación. Lo que fue ayer también es hoy. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es permanente, inamovible. Y dice Pablo, siempre obediente. La primera exhortación en el versículo 12, la primera parte. Y Pablo, motivado por lo dicho acerca de la humillación y exaltación de Cristo, es decir, lo que viene hablando en los versículos del 1 al 11, dice, apela a los filipenses y los exhorta. Exhortar muchas veces entendemos nosotros que es llamarle la atención, enfadarse. Y no, la palabra exhortación es hablar con detenimiento, con cariño, procurando por todos los medios que la persona que te está frente a ti esté entendiendo lo que tú quieres decir. Cuando te dice, ya te voy a exhortar o te exhortaron. No, no, no lo veas como una reprensión. Míralo como alguien que te está enseñando cómo hacer mejor las cosas. Y Pablo estaba muy con... Lo primero que le dice a ellos, dice, y los exhorta a vivir de acuerdo con la magnitud del ejemplo de Cristo Jesús. Y ustedes pueden pensar, yo no puedo vivir con la misma interés y de la misma forma en la que Cristo vivió. Es cierto, nosotros somos dioses, somos seres humanos, pero no somos de sangre en su sangre. Y hemos sido bendecidos, sellados y comprados. El Espíritu Santo ha sido sellados como propiedad de Dios. Por tanto, es que nosotros no hagamos cuestiones personales. No hago porque no quiero. Una de las cosas que este hombre ayer nos recordaba a Carmen y a mí cuando veníamos escuchando, eran como las 10 de la noche, veníamos de regreso, veníamos escuchando. Y esa exclamación no es nueva, que salga de mi boca, ni de la boca de los pastores por año, sino que ya viene desde la antigüedad. Los que sirven a Dios vienen, Señor, mi vida ha sido un esfuerzo titánico. Mi vida ha sido de entrega para ti y no veo resultado algún. No veo que nada se mueva. A un Juan Calvino, el gran reformador, él decía en pleno momento en que se estaba muriendo, siento que he fracasado en mi vida ministerial. Pienso y siento que le he fracasado a Dios, porque no parece que mi mensaje o el mensaje de Dios haya calado en tanta gente. Bienvenidos al grupo, si piensas así. Si estás pensando que podríamos ser más y no lo somos, no te asustes por el asunto. Dios tiene mucho interés, más que nosotros, en que el mensaje llegue directamente al corazón de cada persona. Y el Espíritu se encarga de enseñar, de redarguir, de aconsejar, de hacer pensar, para que se les abra, se les deslice el más oscuro que le tiene entenebrecida la mente. Y el Espíritu se encarga de hacer pensar, para que se les abra, se les deslice el más oscuro, Dios, Juan Carvino, ustedes van a... Lo mismo que el... Y otros hombres en la historia. David Livingstone, un hombre, treinta y tantos años, y se lamentaba delante de Dios, Señor, perdóname, porque he sido el... El pueblo africano sigue siendo esclavizado. Porque allá donde él iba, los esclavizados, les seguían. Y iban recopilando gente. Señor, perdóname, porque he fracasado en todos mis años de servicio. Más que servir de bendición para este pueblo africano, he sido como un estorbo, porque les he predicado de Cristo, y los esclavistas vienen y se los llevan. Cuando hombres como estos, que dan la talla, que han dejado todo y van a otros países, a predicar el Evangelio, vean el paso de los años que... El cansancio, el haber renunciado, ese que no ha quedado en... Día que ustedes, con detenimiento, porque esto lo dicen los grandes pensamientos... Día que... Él también se cansó. También se sintió desilusionado. Todo lleva un esfuerzo. No crean que lo que Pablo está diciendo aquí... Fue fácil. Tuvo... Tuvo que soportar humillación, aprecio, persecución. Él sabía... Y sin embargo, dice... Él estaba dispuesto a pagar el precio... Por amor a Cristo. Cuando hay una transformación... Ya no nos importa lo que nos rodea. No nos importa el mal que nos quieran hacer. Porque la meta... Es lo eterno. Cuando uno baja la mirada, uno se asusta. Tiene miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero cuando uno va más allá... Mirando al eterno... No hay fracaso que valga. Creo que en una de las canciones... Cantábamos... Que Dios no defrauda. Y es cierto, no defrauda. Puede ser que haya momentos... Críticos en tu vida... En que clama, llora, gime, pataleas delante de Dios... Y no ves respuestas. Ves un silencio como respuesta. Pero no... Que haya ausencia. Si es dolor y sufrimiento... Están durando delante del Señor. Y preparándose para lo que... En nuestros tiempos... Terrible. Debemos estar preparados. Así que Pablo estaba contento con la iglesia de Filipo. Y les estaba diciendo... Que bien, hermano. Se están manteniendo firmes. Están haciendo las cosas por amor a Cristo. Aunque yo no estuviera... Estoy convencido... De que ustedes no dejarán de hacer... Lo que es justo. Lo que es honesto. Lo que es correcto. Y van a renunciar... Aquello lo cual no edifica. No enseña. No ayuda. Pablo continúa... Practicando la obediencia... Como siempre lo han hecho. Los estimula. Y... En la tarde de hoy... Nos estimula a nosotros... A seguir practicando... La obediencia. Aunque usted crea que está dando palos de ciego... No se rinda. La obra no es nuestra. La obra es del Señor. Y Él sabe... El momento crucial... En el cual... El fruto tiene que salir. Yo no estoy llamado... Para el fruto. Yo estoy llamado... Para... 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 Ahora que yo... En mi humanidad... Quiera ver el fruto... Claro que lo quiero ver. Si planto tomates... ¿Qué quiero comer de esa... De esa... Y... Cuidar... Quizás me salga salvaje... Y no me dé tomate. Varias. Siempre... Tomates me iban a salir más grandes. Me salían chirriosos. Yo le digo... Yo no sé si que planté tomates cherry... No alimenté bien la tierra... Pero me paso meses cuidando a esta condenada... Y nada más que me da esta. Mira... Aunque sean chiquititos... Están buenos. También planto pimenteras... Y me dan pimiento. No son tan grandes. Yo no sé si es por la tierra... Por el agua... Por lo que es. Y me estaba recreando en el último... Que me quedaba en la mata. Y cuando voy a echarle agua... Le digo... ¿Dónde está el pimiento? Y no había crecido casi nada... Y dice mi mujer... Lo cogí porque me hizo falta. Y le digo... Mira... Yo lo cuido... Y no lo dejó crecer. Un poquito lo cortó. Así que... El estímulo del apóstol Pablo... Es que sigamos creciendo. No pasa nada. Hay dificultades. Hay pérdidas. Se nos queda mucha gente en el camino. Hay mucho dolor. Hay mucho sufrimiento. Pero Dios ha dicho... Yo estaré con vosotros. Todos los días. Hasta el fin de los tiempos. Y luego la eternidad. Si Él está con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Nadie. Lo que pasa es que nuestra tendencia... Como humanos... Es a deprimirnos. Es a caernos. Es a echarnos a un lado. Dejarnos dormir. Como dicen los mayores... Dejarnos morir. Y no debemos hacerlo. A pesar de que nos duela... A pesar de que la situación sea difícil... Dios ha prometido siempre que va a estar. Y Él vela por nuestras cosas... Por nuestra vida... Por nuestras pertenencias... Mejor que nosotros mismos. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes dirán... Filipenses 2.8 lo dice eso. Ustedes dirán... Pero yo no soy Cristo. Pero usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. El cual le redargulle. El cual le enseña. El cual le exhorta. El cual le anima. Lo que pasa quizás es que... Con el bullicio de lo cotidiano... Usted no escucha. Habla, habla. Padre, dame. Padre, mira. Padre, esto. Padre, lo otro. Habla, 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 habla. Y no tiene un momento de quietud. En el momento de la quietud... Es donde realmente escuchamos. La oración no es solo... Arrodillarse o sentarse para hablar con Dios. También tiene un momento de adoración y de alabanza... Cuando usted lee la palabra. Ahí, en ese instante, es cuando el Espíritu sopla a su Espíritu... La idea que Dios quiere para usted. Pero tiene que aprender a escuchar en ese silencio. Cuando usted está leyendo... Señor, muéstrame lo que no veo. Enséñame lo que no sé. Y ayúdame a ponerlo en obediencia. Que no se quede en un mero conocimiento. Sino que sea una práctica en mi vida. La segunda exhortación... Y es aquí la parte peligrosa... Donde... Le pueden dar una interpretación incorrecta al texto. Los filipenses están siempre ocupados en aquello que agrada al Señor. Escuchen. Esto es lo que Pablo está diciendo. Haciendo cosas que agradan a Dios. Ahora, miren... Y aquí quiero hacer una aclaración. O dos aclaraciones. Porque las considero bastante importantes en este texto. He visto tanta gente sufrir en el tiempo. Porque han cometido un error. Y los he visto. He visto llorar. Pero llorar a mares. Hermano, he perdido mi salvación. Así me han dicho. Porque he pecado. He vuelto a hacer esto. He vuelto a hacer lo otro. Señor, ¿en qué te basas para decir que perdiste tu salvación? Y me llevan a este texto de tesalonicenses. De filipenses. Cuidad con temor y temblor de vuestra salvación. Pero ¿quién te enseñó que la salvación se pierde? Cristo cuando apostó por nosotros y a Él sabía de sobra que si no la hacíamos a la entrada, la hacíamos a la salida. Él no es hombre para negarse. Ni su palabra es mentira. El que a mí viene no la he hecho fuera. Vaya confirmando con estas cosas. Dios no puede ser burlado. Por cierto, si tú te rebelas contra Él, Él te da un azote para que entiendas. Pero no te está diciendo de que te ha quitado su amor ni que te ha quitado su gracia. No lo encuentran en ningún sitio. Cuando un texto no está claro, no haga una doctrina de Él. No se deje guiar de cualquier forma. Atienda razones al contexto de lo que la Biblia dice. La primera aclaración que quiero hacer es este texto. Pablo no sugiere en ninguna manera que la salvación se obtiene por medio de las obras. Claro, ¿me pierdo por qué? ¿Por qué hice las cosas mal? La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Por palo? ¿Por? Por gracia. ¿Por la fe en quién? ¿En Carmelo? En Cristo. Es decir, cuando hemos creído en Cristo como Salvador y le hemos aceptado como nuestro Señor, automáticamente le digan lo que le diga. Usted pasa a ser sellado como propiedad de Dios. Usted puede tener luego muy malos momentos. Si no, les conté lo de David Livingstone. Les puedo contar lo que le pasó al otro en China durante 40 años. Y así en todas partes del mundo. Grandes hombres que abandonaron su riqueza, casa y posición para ir a servir a países que no conocían. Y que luego lloraban amargamente tantos años de servicio, Señor. Y creo que he perdido el tiempo. No se ha perdido el tiempo. Hay errores que podemos cometer en la vida. Pero no por ello nos desprecia Dios. Nos mira con suma de misericordia. Y nos está diciendo, yo sigo esperándote. Yo esto, y aquí, levántate. Lava tus vestiduras de santidad. Porque ahora están manchadas, ahora puede ser un blanco sucio, un blanco roto, como le llaman. Y Él te da blancuras a tus ropas de santidad. No hay nada perdido. Hay malos pasos dados. Sí. ¿Quién no se equivoca? El único que no se equivoca es Dios. Nosotros nos equivocamos. Y con todo eso, nos aceptó. Así que, por favor, cuando ustedes lean este texto, léanlo con sumo cuidado. Porque esto puede ser una desgracia para el alma de la persona, para el ser humano que está sufriendo. Y que dice conocer a Cristo. Pero que le han dicho que la salvación se puede perder. Yo no lo encuentro en ningún sitio de las Escrituras. Otra cosa muy diferente es que usted ahogue el gozo de la salvación. No que lo pierda, sino que lo ahogue. Que usted no se sienta feliz. Que usted no deje realizarse al Espíritu Santo en su vida. Esas son cosas diferentes. Pero no lo ahuyen. No se sale. Está ahí. Pablo no sugiere, insisto en esto. En ninguna manera que la salvación se obtiene por medio de la sobra. Dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia soy salvo. Pues es don de Dios. Fíjense que no es nuestro. Es algo que Dios nos da. No por obra, para que nadie se gloríe. Y ahí sigue usted leyendo. Es por la fe. Por la gracia de Dios por la que yo soy salvo. No soy salvo por mis obras. Así que si mis obras me hacen errar, ya Dios lo sabía. Lo que yo tengo que saber es que dice, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Volvamos otra vez, como dice el salmista, nuestros pies a la senda antigua. A caminar rectamente. ¿Qué le pasó a Eva y a Adán? La mujer que me diste fue lo que Adán dijo. No la serpiente que me engañó, me dijo. Cometieron el error. Pero Dios estaba en su disposición de no quitar la gracia de ellos. De salvarlos. De mantenerlos. A pesar de que fracasaron en su primer intento. El punto B. Pablo no está enseñando aquí la supuesta caída de la gracia. O sea, que un cristiano pueda perder la salvación. Esto contradice a Filipenses, capítulo 1 y verso 6, donde Pablo afirma, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comenzó en mí en el momento de la conversión. Y va a proseguir en mí hasta que me llame y luego la eternidad con él. ¿Usted cree que Dios empieza algo para dejarlo a media? El que a mí viene no lo he hecho fuera. Ya te rescató y está trabajando en ti a pesar de las circunstancias, a pesar de que no veas el horizonte claro, a pesar de que no veas fruto del trabajo y del esfuerzo, a pesar de los pesares. Dios sigue haciendo las cosas para perfeccionarte, para seguir utilizándote hasta que él te llame a su presencia o venga antes a buscarnos, que es lo más deseado. Yo prefiero que venga y no tener que pasar por el túnel de la muerte. Pero si tuviéramos que pasar, es cerrar los ojos aquí y a continuación, acto seguido, isofacto, lo abrimos en la eternidad, en la presencia de Dios. Ahí no debe haber oscuridad ninguna. Eso está clarito como que hay luz. Si no, no habría regocijo ni paz en el corazón. Bueno, les insisto, hermano, no se dejen atosigar por un texto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y si usted quiere arruinar la vida de una persona, enséñelo mal. Una persona mal enseñada, aparte de que se hace daño él, hace daño el medio en el que se mueve, entorpece. La tristeza invade de tal forma a esa persona, es que no doy una bien, es que no hago nada correcto, es que, es que, es que. Y se pasa uno la vida penando cuando Dios no nos llama a seguir penando. No nos dice que nos va a ir como un camino de rosa. Él no está diciendo eso. Tendremos dificultades y adversidades y sufrimiento, dolor, angustia. Pero, tenemos que aprender. En la enfermedad, en la salud, en todos los sentidos tenemos que aprender. En la enfermedad, si es grave y la vas a empichar, dice, me voy con Cristo. Y si te recuperas de la enfermedad y te quedas aquí, Cristo está contigo. ¿Hay alguna pérdida? No hay pérdida. Si te quedas, Cristo está contigo. Y si te marchas, te vas donde está Cristo, ¿dónde está la pérdida? Porque hay tanto temor. Debiéramos ser gozo en medio de la oscuridad y no ser una carga para los demás. La palabra clave para este texto es la palabra ocupaos. En vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocuparse significa obrar hasta el final. Hacer, vivir. Está hablando de conducta. Está hablando de vida, de santidad. Está hablando de vida transformada. No está hablando de que aquello que me dio me lo va a quitar. No tiene que haber en nosotros una transformación, un cambio. A eso es lo que dice la palabra esta. Obrad hasta el final. Ocupaos. La exhortación apostólica es que los filipenses lleven a efecto todo lo que la salvación implica hasta sus últimas consecuencias. Hoy enfrentamos en nuestra sociedad. Mira, en el tiempo de los judíos, en el primer siglo, cuando lo echaban a los leones, el miedo era al momento. Pero cuando el león te metía al bocado ya sacabas al momento. Adiós miedo. Pero hoy nos enfrentamos a situaciones tan complicadas, a una sociedad tan cambiada, a un diablo y unos demonios tan enfurecidos que nos atacan por todas partes. No lo ves venir, sino cuando hay circunstancias en que ya los tienes encima. Nos tocan a nuestros niños, nos tocan la familia, nos tocan las cosas que hemos ido edificando poco a poco. Nos castiga por ahí. Él está ya rabiando porque sabe y va notando que el ambiente de la segunda venida del Señor, a buscar a su iglesia, no confundan la segunda venida con el arrebatamiento. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Aunque entran dentro del mismo concepto, primero la iglesia será quitada. Luego viene el periodo de la gran tribulación. Acabado el periodo de la gran tribulación, viene la segunda venida. Cuidado, no confundan las cosas para que no tengan disgustos en cuanto a esto. Y dice, llevar las cosas y las consecuencias hasta el final. La salvación no solo tiene que ver con la esperanza de ir al cielo, sino también tiene mucho que ver con el hecho de glorificar a Dios en la tierra. Si yo no vivo para Dios en la tierra, si no muestro la transformación que Dios ha hecho en mí, entonces yo tengo que preguntarme, ¿en qué Dios he creído yo? Porque tiene que haber transformación, sí o sí. Y si no la hay, tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a cambiar las cosas que no puedo cambiar. Muéstrame aquellas cosas que me están ocultas para no seguir, Señor, que me sigan siendo un tropiezo. Dame fuerza. Felipenses, capítulo 2, desde el versículo 5 al 11, es importantísimo que ustedes no lo pierdan como referencia. Léanlo en casa. Versículo 13 dice, queremos y querer hacer como Él hace. Nos ha provisto, Ezequiel 36, 27. Nos ha provisto del Espíritu Santo. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos dio provisión del Espíritu Santo? Para cuatro cosas. Para andar, para que guardemos, para marchar y para resplandecer como luminares. Para eso está el Espíritu en nosotros. Si el Espíritu no estuviera con nosotros y no hiciera todas estas cosas, seguiríamos siendo los mismos cabezas locas para hacer las cosas. E iríamos a la banca rota, e iríamos de cabeza, y no conoceríamos tantas cosas que Dios nos enseña para ser más que vencedores. Apúntenlo. Ezequiel 36, 27. Es importante que vean esas cuatro. Y es la razón de ser, de que el Espíritu esté en nosotros. Versículo 14. Y todo lo que hagamos, hacerlo murmurando y peleándose. ¿Qué dice Irán? ¿Eh? Lo contrario. ¿Qué dice Irán? Sin discutir, sin quejarse. Eso. ¿Te parece poco? Siempre dando rosoplíos y bufíos. Esto no está bien. Lo otro, lo otro, lo otro. Mira cómo lo hace. Y uno siempre está rebuznando. Hagamos las cosas. Mirando al Señor. Porque, Señor, esto que estoy haciendo es para ti. Lo quiero hacer con excelencia. Las cosas funcionan de esa forma. Versículo 15 dice, hay un para, hay un propósito. A todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin manchas. Y resplandeciendo como luminario. Y termino. Versículo 16. Hay otro para. Hay otra cosa. Propósito. Para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de no haber corrido en vano. Ni en vano haber trabajado. Hasta ahora, hasta aquí, hasta hoy. Todos los obreros que conozco, se han planteado. Aún los que están en una posición más visible que nosotros. Grandes hombres de Dios. Oírles la expresión, creo que he perdido el tiempo. Creo que no he podido saber a las cosas como Dios quería. Creo que mi vida ha sido un fracaso. Grandes hombres de Dios. Nosotros somos pequeños. Yo por lo menos soy pequeño. Pero ha brotado eso en mi corazón. Mi mente. Creo que he perdido el tiempo. Y voy pensando en él. Isaías 49.4. Yo pensé que era el profeta. Pero mirándolo bien. No es que repasando el texto. Y esta mañana. Le dije, no, es el Señor Jesús. Hay que leerlo con detenimiento. No corran. Si a él le sucedió estas cosas. ¿Qué nos puede suceder a nosotros? No es tarde. No importa la situación en la que estés viviendo. O haciendo. No te sientas fracasado. No te sientas perdido. Hay una nueva oportunidad. Es cuestión de venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero hacer las cosas. Y quiero hacerlas bien. Quiero que me guíes. Que me enseñes. Aprende a pedir perdón. Y aprende a pedir ayuda. Cuando vas con cosas en concreto delante de Dios. Cosas en concreto Dios responde. Cuando la oración es anotiva, es muy expansiva, muy extendida, sin referencia. Nunca te va a llegar la respuesta. Sé concreto, sé directo. Ponle nombres y apellidos. Para que Dios cuando te responda, entienda que es eso que tú pediste. Si le pides al Señor que quieres trabajar para él, si no tienes cintos en los pantalones, póntelo. Porque es apretado. Es duro. Pero merece la pena. Ahí es donde están. Vamos a orar al Señor. Señor, conoces a tu pueblo. Conoces sus necesidades. Conoces su sufrimiento. Conoces su sentir. Conoces su deseo. Conoces sus debilidades. En el nombre de Jesucristo te ruego. Que nos ayudes a vencer nuestras debilidades. A que el Espíritu Santo se maneje con plena libertad. A que nos enseñe a través de la palabra. A través de la experiencia y a través del trabajo. A honrarte. A no dejar las cosas a media. A no renunciar. Señor, gracias porque no hay nada perdido. Ni nadie perdido para ti. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Por perdonarnos. Y por arrinconarnos al punto de hacernos pensar. Y recapacitar. Y volver nuevamente nuestros pies a la senda antigua. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.